Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado, ni reloj que merezca recordarse En medio de la noche, o a través de la tormenta, con saber de mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa, y el amor de tus caricias, pone el norte en mi camino, y me enseña en el destino Bastante más que al faro, que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta Necesito tu calor, porque sin ti Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas y la luna Bella, despiadadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así Que me gusta oír tus pasos, y zapatos de tacón, subir y corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos, me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa, no seas tan desesperada Como gato tras ratón, te necesito más que al aire Más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día Necesito tu calor, porque sin ti Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas y la luna Bella, transparentemente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así Bella, transparentemente bella, despiadadamente bella, no se asoman las estrellas y la luna Una bella, despiadadamente bella, despiadadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así ¡Gracias por ver el video!